Me parece muy bueno lo que acabé de experimentar porque nos enseña el cuidado de alturas, de anclarnos y nos enseña a no ser tan carros locos en la vida y pues eso me dio una experiencia muy bonita, me dio un susto porque fui cogiendo una bandera, saliendo con una orden y eso no era y ya, todos tenemos que aprender a no ser tan carros locos y a valorar la vida de nosotros.